Este es un 2013 Ford Escape. Este crossover tiene una transmisión automática de seis velocidades y un motor con cuatro cilindros. Las características incluyen un diferencial de derrape limitado, sistemas de control de tracción y de estabilidad, bolsas de aire laterales de cortina, aire acondicionado, vidrios tintados, y este vehículo tiene menos de 36,000 mías. Contáctenos hoy mismo y solicite su oportunidad de ver este vehículo en persona.